Nuestro programa al Servicio del Pueblo está muy agradecido con una emisora a nivel nacional, una emisora muy reconocida que es Radioprogramas del Perú, RPP, que tiene una sección en toda su programación que se denomina Yo Muevo al Perú. Ellos realizan reportajes a nivel nacional sobre personas que con sus actividades aportan hacia la humanidad. Y por ello nos sentimos agradecidos que hayan realizado este pequeño reportaje, esta pequeña entrevista en directo que nos hicieron cuando estábamos llevando ayuda por el río Italia a todas estas familias en extrema pobreza. Nos hicieron este pequeño reportaje para su sección periodística Yo Muevo al Perú con nuestra labor humanitaria hacia los más necesitados. Yo Muevo al Perú. ¡Felicitaciones, señor! ¡Felicitaciones! ¡De verdad! Estamos muy conmovidos por la narración que usted nos ha hecho y el trabajo, lo hablo y que usted realiza en todo nuestro país en favor de las personas más necesitadas. Usted, ya entendí cómo mueven al Perú. Le formulo la pregunta protocolar de todas maneras. ¿Cómo mueve su institución? ¿Cómo mueve usted, señor, al Perú? Es muy importante eso. Muchas gracias. Sobre todo a los más necesitados en zona de extrema pobreza. Estamos nosotros siempre buscando a estas personas que necesitan de nuestra ayuda y que no tienen ninguna otra opción, ¿no? Aquellos que tienen una opción por fin, pero estas son las personas que no tienen, y familias que no tienen otra opción. Y que uno llegue de un momento a otro para brindarle una pequeña ayuda. En víveres, un aporte económico, en medicinas, es muy importante, ¿no? Movemos el Perú de esta manera, el Perú profundo en las zonas de extrema pobreza. Muchas, muchas gracias y bendiciones. Gracias también. Muchas gracias, Ruperto. Qué interesante, Ruperto. Por eso decimos, hay gente que a pesar de todos los problemas que existen en el país, hay gente como este señor que se va con todo, se lanza con todo, solo para ayudar al prójimo. No solo, ¿no? Para ayudar a una serie de gente que ni siquiera conoce a Ruperto. Gestos que marcan la diferencia, Jesús Miguel, ¿no? Y así necesitamos tener cada vez más ciudadanos desprendidos y organizados también, porque esto se hace gracias a una serie de colaboraciones, bien por esta iniciativa. Yo muevo al Perú. Gracias. Gracias.